Compañé esta mañana Óscar Fernández, portavoz del grupo municipal del Carrequín Podemos en el Ayuntamiento de Vítorio de Astéis. Señor Fernández, ¿qué tal? Egunón. Egunón, buenos días. No sé si le he presentado bien, no sé si es portavoz oficialmente y no sé si es el Carrequín Podemos, porque creo que se van a identificar exclusivamente como el Carrequín a partir de ahora, ¿no? Sí, bueno, de momento soy portavoz a través de un acuerdo que hubo y luego detrás la baja, lógicamente, de Fernando López Castillo, que renunció a su acta. Y luego lo del Carrequín, sí, una decisión que no solo se ha tomado aquí en Vítorio de Astéis, sino que es a nivel de Euskadi y la denominación oficial va a ser el Carrequín, lógicamente, con los tres componentes, Podemos, Izquierda Unida y el partido que representó, que es Ecuador de Acá. ¿Este episodio de calor que estamos atravesando es consecuencia del cambio climático? Hombre, es un efecto de... o el efecto del cambio climático se evidencia, ¿no? Y mucha gente, pues, se ha cuestionado, ¿no? Si siempre ha existido olas de calor, ¿por qué ésta se vincula al cambio climático? Esencialmente, porque sería muy complicado explicarlo, pero esencialmente por tres motivos. En primer lugar, porque cada vez estas olas de calor vienen antes, son más extremas las temperaturas y son más frecuentes las olas de calor. También duran más días. Antes una ola de calor duraba tres días. Ahora estamos viendo que la duración de las olas de calor... Bueno, casi olas de calor, habría que hablar oleaje de calor, porque son varias olas de calor a lo largo de varias semanas. Y en especial esta porque no solo afecta, vamos a decir, a la península ibérica o a la zona de los países del Mediterráneo, sino afecta a toda Europa, incluso a países escandinavos y centro de Europa, está afectando esta olas de calor. Entre otras cuestiones, decimos que esta olas de calor o el efecto, o el cambio climático, o lo que llamamos ya la situación de emergencia climática, está agravando estas olas de calor, que afecta no solo al ecosistema, sino también a la salud de las personas. En cuanto las temperaturas vuelvan a normalizarse, ¿nos vamos a olvidar de que el cambio climático está ahí? Bueno, yo creo que, lógicamente esto es lo más evidente, pero es que esta situación de emergencia climática ya está aquí, y creo que se está evidenciando, ya no solo estamos hablando de que se ponen en peligro muchas especies, se habla incluso de que hay un millón de especies en todo el planeta que están en peligro de extinción, sino que se está evidenciando porque, por ejemplo, a nivel de temperatura, los últimos cuatro años, estos, hablo a nivel mundial, han sido los años más calurosos desde que se tienen registros, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues son situaciones que nos tienen que alarmar, ¿no? También la calidad del aire, la calidad del aire que a veces es peor en nuestras ciudades, y esto está provocando, cuando decimos que está afectando a la salud de las personas, está provocando, pues, graves episodios, ¿no? Por ejemplo, el último informe de Medio Ambiente a las Naciones Unidas hablaba de que entre 4,5 millones de personas y 7 millones de personas mueren por la mala calidad del aire. Esto significaría, y van a seguir así hasta el 2050, esto significa que cada 5 segundos muere una persona por la mala calidad del aire. Por lo tanto, yo creo que los esfuerzos se tienen que derivar ahí. Imagínate que, o imaginémonos, que en vez de ser por la mala calidad del aire o el cambio climático, fuera por un virus, ¿no? Todo el dinero que se invertiría en corregir esta situación, pues eso es lo que se exigen, especialmente desde los partidos verdes o los partidos más de izquierdas y proxistas, ¿no? Que se invierta para solucionar y para mejorar la salud de las personas y el ecosistema. ¿Qué tal es el aire que estamos respirando estos días? En febrero, un episodio similar de temperaturas elevadas. Hubo unas cuantas jornadas con partículas tóxicas por encima de los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, esta semana sí que ha habido en Vitrogastis, se ha estado revisando. Revisando, concretamente, el lunes hubo un pico a las 6 de la tarde, según las mediciones que es reales, de situación de mala calidad del aire en una zona que era el pico de la avenida. No es una situación preocupante, no quiero caer en el alarmismo porque la calidad del aire en Vitrogastis es buena, pero estamos viendo que cada vez se están produciendo más picos de mala calidad del aire en nuestra ciudad, ¿no? Por lo tanto, esta situación, agravado a lo que antes hemos comentado de la situación de emergencia climática y más episodios de calor, como el que vimos en febrero, que es inusual, ese sí que fue mucho más inusual, ¿no? El de febrero va a provocar que la calidad del aire, no solo en nuestra ciudad, sino en todo el planeta, pues sea mala, ¿no? Y hay que empezar a corregir esta situación. La lucha contra el cambio climático es global, evidentemente, pero ¿cómo puede contribuir Victoria en esa lucha? ¿Qué puede hacer Victoria? Bueno, yo creo que hay bastantes, porque, lógicamente, cuando hablamos un poco del cambio climático y de la situación, pues, ¿dónde está su origen, y dónde se puede trabajar? Hay que decir que los gases de efecto invernadero, que son los que provocan el calentamiento mundial, el 31% está generado por la energía y por la calefacción, es decir, ahora mismo, con la hora de calor, también se está potenciando, o sea, el consumo de electricidad está siendo superior, ¿no? Claro, para conseguir o producir esa energía, se está utilizando energía fósil, lo que está provocando más efectos de gases invernadero, que provoca, esto es como un círculo vicioso, ¿no? Provoca estas temperaturas, ¿no? Entonces, lo que apostamos por nuestras ciudades desde el Carrequín es por ese anillo solar. ¿Esto qué significa? Ya hay estudios municipales que aseguran que Victoria State, al igual que otras ciudades, que ya otros municipios en centro de Europa, pueden ser 100% autosuficientes, es decir, que a través de paneles solares, tanto nuestra industria como las viviendas, podrían generar su propia energía y podrían autobastecerse, ¿no? Así rompemos con el aeropolio energético, porque la situación del Estado español es un poco peculiar, ¿no? Porque las grandes empresas energéticas tienen mucho poder. Y también, lógicamente, eso hablando de la electricidad, lógicamente, hablando de la calefacción, tendríamos que invertir, y ahí tenemos un plan de rehabilitación muy valiente, ¿no? Para esas viviendas ya muy antiguas, al que haya ayudas para una rehabilitación energética. ¿Esto qué provocaría? Que, bueno, pues lógicamente no se escapara el calor en episodios de invierno, ni las temperaturas en periodos de verano fueran más frescas dentro de los hogares, lo que se necesitaría menos, vamos a decir, menos aires acondicionados o otros sistemas de climatización, por poner algunos ejemplos. Victoria, somos Green Capital, nos creemos esto del medioambiente, la sostenibilidad, pero ¿destinamos los recursos suficientes? No, yo creo que no, ¿no? Porque al final, bueno, creo que lo estamos evidenciando en las propuestas de Hurtara, ¿no? En la sesión de investidura y lo que fue la campaña electoral anterior, ¿no? Y lo comenté en estos mismos micrófonos una vez que ya pasó la campaña electoral y, bueno, pues empezamos la andadura del Karekin. Creo que el PNV y el Partido Socialista siguen viviendo en esa burbuja precrisis, es decir, esa victoria gastriz de hace más de una década, donde, bueno, pues en las instituciones se trabajaba a través de la opulencia, del derroche, y creo que no estamos en esa situación y creo que sobran macroproyectos como los auditores y hacen falta pensar en las futuras generaciones, en dejar una victoria gastriz mucho más verde para las futuras generaciones y no solo más verde, como hemos hablado, de árboles, sino estamos hablando de mucho más verde en los temas que he hablado de energía, en temas de transporte electrificado, para eso son necesarias que las nuevas cocheras no solo albergue el BEI, porque hay dos fases para las nuevas cocheras, primero que albergue el BEI y luego ya veremos si puede albergar el resto de autobuses de tu visa. A partir del 2020, según la ley vasca de transición energética, hace falta o obliga a que todos los ayuntamientos compren autobuses eléctricos y ahora mismo es imposible que, aparte del BEI, compremos autobuses eléctricos porque no tenemos ni espacio ni tenemos las cargas necesarias en actuales cocheras. Podríamos hablar de otras cuestiones como en la vía pública, las supermanzanas, el calmado de tráfico, son inversiones necesarias del día a día, no inversiones de tanto calado, pero que van a tener una trascendencia en el día a día las personas. Sí que es cierto que el que anteriormente se conocía como Departamento de Medio Ambiente, ahora se llame Acción por el Climax, en principio una declaración de intenciones, ¿no?, positiva. El nombre sí, veremos las acciones. Lógicamente, de momento sabemos muy poco, ¿no?, porque creo que, por desgracia, se va a quedar solo en una, como tú has dicho, una declaración de intenciones y se va a hacer cuatro medidas, porque yo creo que aquí hay un serio problema, ¿no?, de lo que es el concepto y de lo que se tiene que destinar. Cuando, por ejemplo, hablamos de medidas de lucha contra el clima y el medioambiente, insisto, ¿no?, yo creo que tanto el Partido Nacionalista BAS como el Partido Socialista piensan en lo más verde, ¿no?, en lo que es el ecosistema. Pero esto es un trabajo que tiene que ser a nivel transversal, desde el transporte, como antes he comentado, el espacio público, la energía, el empleo, nuestra industria. El único camino es la transición ecológica de nuestra industria, el cambiar el modelo de producción y todas las instituciones tienen que ir en ese camino, ¿no? Por lo tanto, veremos a ver. Yo, teniendo en cuenta un poco la experiencia de los últimos cuatro años, soy poco optimista, pero bueno, también, lógicamente, como tenemos voz, bueno, pues estaremos exigiendo que todo esto se vaya cumpliendo. El tráfico creo que es la principal causa de contaminación en la ciudad. ¿Se puede restringir todavía más la circulación de vehículos a motor? Sí, sí, bueno, yo diría que tenemos cientos de ejemplos en Europa y más allá de Europa, ¿no? Yo creo que es una situación que se va a restringir. Bueno, los mayores expertos en movilidad ya están hablando que también el sistema de transporte, ¿no?, tanto el privado como el público va a cambiar en los próximos diez años. Por lo tanto, sí que hay opciones. Hay que tener voluntad política para ello, ¿no? Y creo que cada vez hay más asociaciones vecinales que están exigiendo, porque al final un calmado de tráfico y restringir el transporte privado, lógicamente, tiene un impacto para ciertas personas, pero hay que concienciar de que esto va a repercutir en mayor seguridad para las personas y que nuestros barrios, nuestras calles, sean también más saludables, ¿no? Como hemos comentado, la calidad del aire sea mejor. O sea, si tenemos unos barrios más seguros y más saludables, creo que es el camino. Y, sobre todo, también tiene que ir acompañados de políticas de transporte público que mejoran esas actualidades, por ejemplo. El mayor problema que tenemos en nuestra ciudad, y que tampoco se ha hablado mucho, se ha hablado, pero no se ha hablado mucho, es la conexión con los polígonos industriales, porque la mayor parte de los coches o del tráfico es para dirigirse a los lugares de trabajo. Si trabajamos en ese sentido para que tenga una alternativa, pues podremos caminar al menor uso del uso del coche. Supongo que la semana pasada se subiría al bus eléctrico inteligente, ¿no? Sí, bueno, lo estuvimos ahí, lo estuvimos viendo, sí. ¿Le gustó? Bueno, es un proyecto interesante. Desde el inicio, antes, como yo hablaba así como podemos, pues ya dijimos que era un proyecto interesante, un proyecto innovador, un proyecto que, aparte de innovación tecnológica, iba a ayudar en la lucha contra el cambio climático y que iba a mejorar el transporte público de nuestra ciudad. Es cierto que es un proyecto pionero. También hay que decir que el bus eléctrico inteligente no es un autobús eléctrico normal. Es decir, pon las capacidades, es un autobús de gran capacidad, etc. No voy a entrar en las especificaciones. Pero, como antes he comentado, ahora hay que solucionar el tema de las nuevas cocheras. Desde el Carrequín lo tenemos claro. Hace falta que las nuevas cocheras no estén en dos fases, sino que estén solo a una fase. Es decir, que no solo sea para albergar al Bay, sino para la posibilidad de hacer una renovación de la flota de Tuvisa, que los autobuses ya están bastante viejos, y comprar vehículos eléctricos. Porque de nada sirve pintar de verde autobuses como los últimos que son híbridos, porque hay que decir que, aunque contaminen menos, siguen contaminando esos autobuses. ¿Todo esto sin consenso en movilidad? Claro. Se rompió el Pacto Ciudadano por la Movilidad Sostenible por esas imposiciones que hubo en el Gobierno anterior, en el Gobierno de Hurtaran. Desde el Carrequín sí que seguimos considerando que el primer paso es recuperar ese Pacto Ciudadano. Ha habido asociaciones importantes que dejaron el Foro de Movilidad que hay que invitarlas, lógicamente, con compromisos de participación para volver a ese pacto, porque no podemos hacer proyectos de movilidad contra la ciudadanía. Tenemos que hacer proyectos de movilidad junto a la ciudadanía, porque si no, pues va a haber muchas resistencias. Tímidamente todavía, pero desde el pasado día 15 está en marcha la undécima legislatura en la ciudad. ¿Tiene pinta esta legislatura de que van a ser posibles los consensos? Bueno, está claro que estamos en una situación diferente a la hace cuatro años. Ahora mismo el Gobierno del Partido Nacional y el Partido Socialista, si bien tiene más representantes, no tiene mayoría absoluta. Y los tres partidos de la oposición, como para llegar a la mayoría absoluta hace falta el apoyo de un grupo más, tenemos las mismas posibilidades de llegar a acuerdos. Esto nos permite que, lógicamente, ojalá los acuerdos sean los mayores posibles. Entonces, nos permite que los acuerdos sean más factibles. Por lo tanto, desde el cargo de nosotros siempre hemos dicho que somos proclives a llegar a acuerdos, pero que la primera medida, o la primera petición que ya le hicimos al propio alcalde desde el minuto uno, era, vale, nosotros queremos llegar a acuerdos, pero queremos compromisos para que se cumplan. No como en los últimos cuatro años, que se dinamitaron acuerdos, porque luego no se cumplieron por parte de Hurtaran. Hablando de consenso, hablando de acuerdos, esta mañana se puede leer en la prensa los sueldos que van a cobrar los distintos concejales del Ayuntamiento de Vitoria estos próximos cuatro años. Son de esas noticias que a muchos ciudadanos les encienden y dicen, mira, para esto sí que se ponen de acuerdo. Bueno, acuerdo no, no hubo acuerdo en la Junta de Portavoces, porque por lo menos el Carrequín ya expresó su voto en contra. Nosotros dijimos que, bueno, llegamos en el programa electoral, y lo hemos dicho públicamente, que nuestra pretensión es que se tienen que limitar los sueldos de los políticos. Es una situación, especialmente las máximas autoridades, alcalde y tenientes de alcalde, y es una situación que, lógicamente, hemos estado trabajando. Pues se llevó la situación de los salarios ayer, nosotros votamos en contra, pero defendiendo eso, que al final la dignificación de la política, desde nuestro punto de vista, no tiene que ir en el salario, sino tiene que ir en el trabajo diario. Esto de fijarse los salarios, ¿está en el guión del inicio de una legislatura o lo deciden ustedes, los concejales? Vamos a decir qué sueldos ganamos este próximo periodo. Bueno, pues hay diversas. Primero hay una ley estatal que marca una serie de, bueno, pues no de cantidades, sino de porcentajes, de ahí que haya concejales, haya ocho concejales que tengan que cobrar el 75% del salario y luego, lógicamente, hay acuerdos. Esto viene también derivado de acuerdos anteriores, es decir, es complicado. Entonces, siempre hemos dicho de abrir el melón de una vez, de situar a ver cuál es el límite que se proponen, para poner un límite también en el salario. Lo que no es normal es que al final la ciudadanía, yo entiendo que en el día a día vea estos salarios y salarios. También hay que decir, lógicamente, en defensa, que también hay que ver el trabajo diario de cada persona y no solo el tema de los salarios. Trabajan, ¿eh? Los concejales y concejadas trabajan. Los que estamos ahí a veces trabajando, les vemos y se lo ocurran, como se suele decir. Es lo único que dejar claro que nosotros ayer y mañana en el pleno votaremos en contra de esa decisión. Arrancaba la legislatura, tímidamente, mañana celebramos un pleno, pero prácticamente hasta septiembre no va a haber demasiado movimiento, ¿no? No, hay un pleno ordinario en julio, pero prácticamente lo que vamos a aprovechar, especialmente desde el grupo que represento, desde el CAREQUIN, porque hay concejalas nuevas, es organizarnos, empezar a trabajar en las áreas, empezar a trabajar en proyectos, en lo que queremos trabajar a largo plazo y empezar a trabajar un poco en la labor que nos toca, que es de control al Gobierno. ¿Qué le parece la estructura de ese nuevo Gobierno municipal? Bueno, vamos a decir, hay partes que nos parecen un poco más positivas, aunque sea en el nombre, y hay otras cosas que no nos gustan o creo que se mezclan un poco, son desastres algunas áreas, algunas personas que llevan varias áreas. Y luego, para mí, desde mi punto de vista, antes hablábamos quizás de los salarios, y he sido menos vehemente, en lo que sí que voy a ser un poco más vehemente, es el tema de los tenientes de alcalde. Desde mi grupo, desde el CAREQUIN, no entendemos cómo hay cuatro tenientes de alcalde, porque igual la gente no lo sabe, pero es que en la época de Maroto, de Alfonso Alonso, de Pachil Azcoz, es decir, con mayor cantidad de dinero, había hasta tres tenientes de alcalde, y ahora se han nombrado cuatro, dos más que la legislatura pasada, y es que ser teniente de alcalde recibe un salario superior al del concejal delegado. Esto es una situación que, a la postre, en una ciudad como Vitoria y Astiz, de 250.000 habitantes, pues no lo vemos. Son situaciones, son pequeños detalles, cuando yo digo que el Gobierno vive en esa Vitoria y Astiz de la opulencia del derroche, son pequeños detalles que marcan el camino de lo que va a ser cuatro años, que yo creo que van a ser complicados, pero que vamos a intentar hacer un control al Gobierno para trabajar en esa Vitoria y Astiz más verde, más justa y más social. El PNVPS tuvieron unos buenos resultados electorales, suman 13 concejales, están a uno de la mayoría de salud. ¿Se le va a hacer dura la legislatura, al Gobierno Hurtaran? ¿Le van a apretar ustedes, la oposición? Hombre, desde nuestro punto de vista lo tenemos claro. O sea, hay cuestiones en las que trabajaremos para llegar a acuerdos, hay cuestiones en las que no podemos llegar a acuerdos, porque entendemos que tenemos que defender un programa electoral y unas pretensiones que son ambiciosas en los aspectos que he comentado, pero también en aspectos como el tema del acceso a la vivienda, que hay que empezar a trabajar no solo en la vivienda pública, también en la vivienda privada, porque estamos viendo que los alquileres privados están subiendo a nuestra ciudad, están haciendo inaccesible el acceso a la vivienda para muchas personas de nuestra ciudad, especialmente para la gente joven. Estamos viendo situaciones en cuanto al acceso a los servicios sociales preocupantes en nuestra ciudad, que han sido denunciadas en las últimas semanas, incluso la expulsión de personas de nuestra ciudad y del país en general, por acceder y por intentar hacer a los servicios sociales. Estamos hablando de muchas circunstancias que en temas de igualdad, etc., en temas de derechos LGTBI, hay muchas cuestiones que hay que trabajar y que estaremos muy firmes en la defensa de la convicción de lo que llevamos en el programa electoral. Tres bloques van a desarrollar ustedes esta legislatura, el bloque verde, el que hemos hablado bastante, el bloque social, de que acaba de citar ustedes las políticas de vivienda y el bloque morado, políticas de igualdad, políticas de lucha contra el machismo, enseguida hablamos de ese bloque. Pero volviendo al bloque social, esta misma semana el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco ha sugerido la posibilidad de castigar fiscalmente a quienes saquen una vivienda al mercado de alquiler a precios superiores a uno de referencia que todavía no sabemos cuál va a ser. No sé si les suena bien esta música. Bueno, veremos a ver el último punto. Sí que es cierto que necesitamos una reflexión más profunda. Primero hay que trabajar en todas las medidas que sean posibles para facilitar el acceso a la vivienda, empezando desde lo público y tener un parque municipal de viviendas y un parque, lógicamente, parque público de viviendas y en base al alquiler, que es lo que más se está solicitando ahora mismo, que hay 6.500 personas solicitando. En cuanto a esa medida, realmente lo tenemos que estudiar. Lo que más me preocupa es en base a qué, porque si es en base a la media, ahora estamos hablando de más de 800 euros de media de alquiler mensual en nuestra ciudad. Es decir, castigar a lo que esté por encima, pues está bien, pero es que estamos hablando de alquileres ya muy altos. Estamos viendo como ciudades como Barcelona ya empezaron a trabajar en limitar los alquileres, que haya una tasación real y en limitar los alquileres de las viviendas, porque es que no tiene sentido lo que está ocurriendo en nuestra ciudad. Es que no puede ser que... ¿Quién cobra? Si tenemos en cuenta que el alquiler debería suponer un tercio, una cuarta parte de tu salario, ¿quién se puede permitir ahora mismo vivir en alquiler? Tiendo en cuenta que los alquileres tienen una media de 800 euros. Bueno, y el alquiler es mucho más barato de infraviviendas por más de 600 euros, porque yo vivo de alquiler y yo conozco un poco lo que... Y he sufrido, ¿no? Eso. ¿Quién se puede permitir? Es que tenemos que trabajar en instituciones para paralizar. El libre mercado no tiene que ser un obstáculo. En muchos países, o sea, países, incluso con gobiernos conservadores como Alemania, ya trabajan en limitar los alquileres. ¿Por qué no se toman medidas similares aquí? Sí, eso es la gran pregunta, ¿no? Porque antes, yo creo que aquí se achaca mucho a problemas de ideologías cuando esto es un problema global y esto es un problema de acceso a la vivienda. Insisto, realmente nos sorprende porque es una medida que se está agravando con el paso del tiempo. Yo entiendo que haya muchas personas que tengan miedo a poner su casa en alquiler, por eso, entre otras pretensiones, nuestro grupo del Carrequín propone una oficina municipal de vivienda que actúe como intermediario entre las personas que tienen una vivienda vacía y las que quieran alquilar para que haya más seguridad para los partes. Bloque verde, bloque social, bloque morado. ¿Es posible destinar un 1% del presupuesto municipal a políticas de igualdad? Claro que es posible, por eso lo llevamos. Y no solo por... Tampoco quiero que la gente se centre solo en la cuantía económica. Creo que es una pretensión de que las políticas de igualdad tienen que ser también políticas transversales, ¿no? Y que creo que se pueden destinar el 1%. Lo que no tiene sentido es ahora que se destina un 0,2%, si la memoria no me equivoca. 0,2%. ¿Es cuestión de dinero o es cuestión de un cambio de cultura? Es cuestión de voluntad política, en primer lugar. Realmente las cuestiones de la igualdad, las cuestiones un poco de los derechos LGTBI, la cuestión de las luchas contra las diferencias machistas, es todo voluntad política, y más teniendo en cuenta, bueno, pues un poquito los mensajes que se lanzan desde la extrema derecha. No sé si sabe usted algo más de esa cabeza de jabalí que apareció el otro día en Salburua. No sé si lo han informado. No, la verdad es que lo que me he enterado, lo que he podido enterar es por los medios, y bueno, pues es una circunstancia, bueno, hasta que no tenga más detalles, prefiero no opinar más, pero bueno, lógicamente, en nuestra postura un poco más global siempre ha sido que había otras medidas antes de la caza, y antes de la caza con arcos en cercanías de la población que se tenían que haber valorado, como, bueno, pues pueden ser la orina de lobo que podía ahuyentar a los jabalíes, podían ser las vallas para que no accedieran, para que los jabalíes no interferían con otras especies que si no están en peligro, son especies protegidas en nuestra ciudad, en fin, que se podían haber valorado otras opciones antes que la caza. ¿Qué tal, a qué temperatura ponen el aire acondicionado en el ayuntamiento? Bueno, pues yo soy de los que no me gusta el aire acondicionado, o sea que yo no lo pongo, pero creo que está a 21 grados, lo general, pero no me hagas mucho caso, porque todavía estoy un poco, a mí que no me gusta el aire acondicionado, pues no lo suelo poner, pero creo que está por ahí, 20, 21 grados. Además que han cambiado de despachos a su grupo y le ha tocado la zona más caliente del consistorio, se ha tocado el ático, sí. Va a sufrir este verano. Sí, bueno, es lo que nos toca, pero bueno, lo importante es eso, que vamos a organizarnos ahora y hacer un trabajo, y yo soy, siempre he dicho desde que ha salido que el Carrequim va a ser un grupo decisivo, contamos con tres concejalas y vamos a pelear por nuestro programa y por lo que la gente ha decidido que estemos en el Ayuntamiento. Óscar Fernández, portavoz del Grupo Municipal del Carrequim, lo dejamos apartado de momento, en el Ayuntamiento de Vitoria Vastelis, gracias por atender la llamada de Radio Vitoria. Vale, un saludo, agur. Gracias.